Número 4. Este retrovisor rectangular de calle con reflectores parabólicos es una excelente opción para hacer visibles los ángulos muertos. El modelo tiene un reflector parabólico rectangular que no tiende a distorsionar las imágenes. Tiene unas dimensiones de 60 por 80 centímetros, lo suficientemente generosas como para ofrecer una visión perfecta hasta 15 metros de distancia. El espejo es de acrílico de alta calidad, mientras que el marco es de PVC duro y duradero. Se fija mediante un soporte que se suministra. Se trata de un producto bastante caro, pero de gran calidad de fabricación y dimensiones generosas. Para quienes busquen una buena alternativa rectangular, este producto es sin duda una buena elección. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 3. En lo que respecta a la estética, el espejo callejero rojo brillante es sin duda visualmente llamativo. Sus dimensiones de 45 centímetros de diámetro son ideales para disfrutar de una buena vista de lo que hay a la vuelta de la esquina. Fabricado casi por completo en policarbonato, este espejo convexo es de buena calidad, resistente a la intemperie y al uso prolongado. Equipado con una cubierta para la lluvia, el espejo es adecuado tanto para exteriores como para interiores de garajes. Su pequeño tamaño y su peso muy ligero de solo 1,4 kilogramos lo convierten en un producto muy práctico para transportar. El soporte de montaje con bisagras está incluido en el paquete. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 2. Este espejo convexo de Erremann es una solución cómoda y sencilla para la mayoría de las situaciones domésticas. Con un diámetro de 30 centímetros y una curvatura de 130 grados, este espejo es fácil de instalar gracias al soporte ajustable incluido. Además, está fabricado en policarbonato, un material robusto, resistente a los golpes y duradero. Su precio asequible y su diseño estéticamente agradable lo convierten en un producto realmente irresistible. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 1. Este espejo convexo es una excelente elección para quienes desean una visión amplia y un toque de elegancia. Su gran diámetro de 60 centímetros y su resistente material de policarbonato lo hacen prácticamente indestructible. La superficie de policarbonato, una vez retirada la película protectora, es increíblemente reflectante y ofrece una visión clara de todo lo que hay a la vuelta de la esquina. Además, es muy fácil de instalar y viene con un soporte para un posible montaje en poste. Un producto que satisface plenamente la necesidad de una visión amplia y ofrece un toque de elegancia. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!